¡Qué bonitos son los ojos de mi chata! Tus ojitos han partido mi existencia Siento ansia de besar su linda cara Hay momentos que hasta pierdo la paciencia Son las ocho de la noche y yo esperando A que salga el cien lucero de mi vida Yo me paso los minutos platicando Suplicando que me dé su alma encendida Se han reído al hablar de mis pasiones Y suspiran coqueteras en el cielo Al gormullo de mis mal lindas canciones Yo le digo no te vayas mi chatita Y comprende que feliz soy a tu lado Dame un beso de pasión con tu boquita Y así calma la ilusión de enamorado Las estrellas que han neado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Y suspiran coqueteras en el cielo Al gormullo de mis mal lindas canciones Y así calma la ilusión de enamorado